Tu pequeño soy, tu pequeño soy, nada más jamás quiero ser. Lo mejor que hay en mí yo te brindo, mi bondad y mi amor te daré. Tu pequeño soy, tu pequeño soy, donde estés voy también muy feliz. Y al jugar como tú me enseñaste, te veré de verdad sonreír. Tu pequeño soy, tu pequeño soy, al dormir ruego adiós cada noche. Que tú estés junto a mí siempre madre y que nunca te alejes de mí. Yo soy, tu pequeña soy, para ti yo inventé mi canción, que te doy con la voz de mi alma, pues tendrás para siempre mi amor. Gracias por ver el video.